¡Que de nuevo noticias! ¡Que de nuevo noticias! ¡Saludos entrenadores y bienvenidos un día más a TimmyBee! Hoy tenemos noticias, novedades de la saga Pokémon. Parece ser que se ha filtrado, y esto es una filtración real, no rumores, no que la gente piensa, no que la gente cree, no. Esto es real, se ha filtrado de los archivos de Nintendo que están preparando una serie de juegos retro de la Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, para incluirlos en la Nintendo Switch. No sabemos si es para la Nintendo Switch Online, no sabemos si es para la eShop que tú vas a comprar esos juegos, no sabemos si es para el pack deluxe de la Nintendo Switch Online, no sabemos nada de eso, ¿vale? Lo que sí es cierto es que en estos datos que se han extraído, solo están disponibles el Pokémon Pinball y el Pokémon Mystery Dungeon, ¿vale? El mundo misterioso de la Game Boy Advance. Pero, como estáis viendo ahora mismo en el Twitter de TimmyBee, hay un archivo ahí que se llama Pokémon Trade. Eso quiere decir que han estado testeando para añadir algún juego de Pokémon que tenga que ver con los intercambios. O sea que sabemos casi seguro que se van a incluir Pokémon Azul, Pokémon Rojo, Pokémon Amarillo, Pokémon Cristal, Oro, Plata, Rubí, Zafiro, en fin. Eso, por un lado, no sabemos todavía fechas, no sabemos en concreto, como ya te digo, de qué manera van a ser lanzados estos juegos. Pero bueno, ya tenemos algo muy bonito y es saber que van a venir. Vamos a bajar porque tenemos más novedades, más cosas que os van a interesar. Y es que parece que Poké... 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 Pokéduko, programa de estos japoneses de variedad que tiene que ver con Pokémon, Pokémon, pues bueno, ha prometido noticias más recientes de los juegos de Pokémon este 24 de abril. Estamos hoy a 19, pues sería este domingo. Es muy probable que antes de que salga este programa, las mismas fuentes oficiales de Pokémon revelen esa supuesta información, ¿sabes? Porque no... Este tipo de programa lleva muchos años que no dan primicia, o sea, no te cuentan algo súper novedoso que no sepas. Que puede que sí, ¿eh? No te digo tampoco que no. Pero que lo más probable es que antes, el viernes, sábado, domingo, o puede que hoy, yo que sé, antes, todavía estamos a martes, las fuentes mismas oficiales de Pokémon revelen esa información. No sabemos si será de Escarlate y Púrpura o de Leyenda Arceus, que como ya sabéis, se ha quedado la historia ahí, ahí, como que van a sacar algo más, pues puede que sea también algo de Leyenda Arceus, ¿vale? Eso sería todo por hoy, seguiré actualizando tanto aquí como en la página web teamivy.com. ¿Te ha unido ya al Team Ivi de la página web?